Buenas noches Y de mi alma separa Tengo que renunciar a quererte Antes que ya no tenga remedio Si mi vida dejara tu suerte Mi camino será un cementerio ¿Cómo dice? Y bastará De tu inconsciencia Estaba tan absurda De ver a diario Como enchazas a la basura Mi corazón Lo que te doy Con tanta fe De ver en ti felicidad Me llevaré La dignidad De no caer más en tu juego Haré de todo mi interior Con nuevos senderos Y lloraré Hasta lograr Que algún día Ya no te pueda recordar Ya no te pueda recordar Y lloraré Hasta lograr Que algún día Ya no te pueda recordar 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 ... Recordar